Economía poskeynesiana. La curva de Phillips fue tal vez el máximo logro de la economía keynesiana. Sin embargo, la escuela de Chicago comenzó a desgranar las teorías keynesianas en general y la curva de Phillips en particular, tanto a través de estudios analíticos como empíricos. En general, encontraron que el mercado era más racional y más receptivo de lo que los keynesianos habían presumido, y que el gobierno lo es mucho menos, al menos en el sentido de la promoción de los intereses nacionales, como algo distinto a la promoción de las carreras de los políticos. A estas alturas, la economía se había profesionalizado y matematizado tanto que el trabajo de sus principales académicos ya no era algo que la mayoría de las personas, o incluso la mayoría de los académicos de otros campos, podían seguir. Sin embargo, a algo que si se le podía dar seguimiento era a la lenta erosión de la ortodoxia keynesiana, en especial después de que la inflación y el desempleo alcanzaran altos niveles durante la década de 1970, socavando la noción de que el gobierno podía realizar una solución de compromiso entre ambos, como era sugerido por la curva de Phillips. Cuando el profesor Milton Friedman de la Universidad de Chicago ganó el Premio Nobel en Economía en 1976, esto marcó un creciente reconocimiento hacia los economistas no keynesianos y antikeynesianos, como los de la Escuela de Chicago. En la última década del siglo XX, un número desproporcionado de premios Nobel en Economía estaban siendo otorgados a economistas de la Escuela de Chicago, tanto aquellos que estaban físicamente en el campus de la Universidad de Chicago como en otras instituciones. Pese a esto, la contribución keynesiana no se desvaneció, ya que muchos de los conceptos e ideas de John Maynard Keynes eran parte del bagaje de los economistas de todas las escuelas de pensamiento. Keynes se convirtió en la primera persona no viva en ser honrada con la portada de la revista Time, que apareció el 31 de diciembre de 1965. La publicación también incluía el siguiente artículo. Time citó a Milton Friedman, nuestro principal economista no keynesiano, diciendo, ahora somos todos keynesianos. Lo que Friedman en realidad dijo fue, ahora somos todos keynesianos y ya nadie es keynesiano, indicando que, aunque todos habían absorbido una parte sustancial de lo que Keynes había enseñado, ya nadie creía en ello. Mientras que es tentador considerar la historia de la economía como la historia de una sucesión de grandes pensadores que avanzaron cualitativa y cuantitativamente el análisis en este campo, pocas veces estos pioneros crearon análisis perfeccionados. Las lagunas, los errores y los defectos propios de los pioneros en muchos campos también eran comunes en la economía. Clarificar, reparar y sistematizar más rigurosamente lo que los gigantes de la profesión habían creado requirió el dedicado trabajo de muchos otros, que no tenían la genialidad de los gigantes, pero que vieron muchas cosas particulares más claramente de lo que lo hicieron los grandes pioneros. Por ejemplo, David Ricardo fue sin duda una figura más importante en la historia de la economía que su poco conocido coetáneo Samuel Bailey, pero hay un número de cosas que Bailey expresó más claramente en su análisis de la economía ricardiana que el mismo Ricardo. De igual manera, en el siglo XX, la economía keynesiana comenzó a ser desarrollada y presentada con conceptos, definiciones, gráficos y ecuaciones que no podían ser encontrados en ninguno de los escritos de John Maynard Keynes, a medida que otros importantes economistas expandían el análisis de la economía keynesiana en la profesión, y su presentación a estudiantes en libros de texto, utilizando recursos que el mismo Keynes jamás hubiese usado o hubiese imaginado.